Sí, la verdad que muy contento por la victoria sobre todo, por el trabajo del equipo y por la clasificación. Sí, también muy contento por los dos goles, pero como te he dicho, lo importante es cómo hemos quedado, los tres puntos y ahora pesan en la Liga. Bueno, mi manera de jugar también, en el juvenil también bajaba a defender mucho, me gusta defender y no sé, mi manera de jugar. Sí, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, sabíamos que era un rival difícil, no se iba a poner las cosas complicadas y bueno, hemos sabido llevarlo bien y contento. Bueno, está claro que si miramos cómo quedó el partido de ida, no era necesario ganar hoy en Cornellá, pero un equipo como el nuestro no se puede permitir nunca ir a empatar a ningún sitio y hemos venido a hacer lo que teníamos que hacer. Estas son cosas del míster, que sabe dónde están los puntos débiles del rival y dónde se les puede hacer daño. Yo creo que ha hecho una buena lectura del partido y ha acertado con la alineación. Bueno, yo realmente durante las últimas temporadas he jugado en banda, pero ya llevaba desde finales del año pasado y estos últimos meses preparándome de lateral. Es cierto que las sensaciones no son las mismas, pero al final cuando juegas en una posición que tienes todo el carril es más fácil y con estos jugadores al lado todo es más fácil. La verdad es que físicamente y en cuanto al juego creo que me estoy adaptando bastante bien. Solo queda seguir trabajando. Arda y yo hemos estado trabajando para intentar ayudar al equipo ahora que lo necesita. Lo que me gusta en fin.